¿Debemos pedirle a Dios que se apresure a responder nuestros pedidos? A veces es difícil cuando quizá nuestros tiempos no son los de él. El Salmo 70 nos va a mostrar a David pidiendo a Dios que se apresure. Pero es interesante porque Dios prefiere incluso nuestras propias quejas a nuestro silencio o indiferencia. David estaba pasando momentos difíciles como nosotros también podemos pasar, pero son en esos momentos donde encontramos a Dios de una manera diferente. Es que cuando estamos en momentos de dolor podemos entender cosas que en los momentos alegres no. Y es que cuando estamos en la sala de espera de Dios, Dios también está en nuestra sala de espera. ¿Y qué significa eso? Es que Dios quiere actuar en nosotros antes de poder recibir su respuesta. Es que no se conoce la restauración si no hubo un problema primero. No existe liberación si uno no estuvo privado de su libertad. No existe algo realmente dulce si nunca hemos probado lo amargo. Es por eso que David nos va a mostrar algo muy importante. Porque su Salmo termina diciendo Dios es mi ayuda, Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza. Hay algo interesante y es que cuando nosotros habilitamos a Dios es cuando recién Dios puede actuar. Es cuando Dios deja de ser una opción. Cuando Dios deja de ser la mejor opción y se transforma en la única opción. Es ahí cuando a Dios no lo podemos detener. Es ahí cuando su tiempo se conecta con nuestro mejor tiempo y las cosas suceden. Que Dios te bendiga para poder aprender un poquito más sobre cómo Él quiere actuar en tu vida en este día. Dios te bendiga.